Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perfiles, yo soy José Luis y hoy día vamos a entrevistar a la gran baterista y a Margo y Canaco del Tigre, Gisela Yurfa. Hola Gisela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola José Luis, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por venir. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido tu vida alrededor de la música? Bueno, comencé desde muy temprana edad. A los 7 años, si no me equivoco. A los 7 años, sí, mi papá me regaló un cajón y bueno, desde ahí fue como que poco a poco empecé a descubrir la música mediante no solo el cajón, sino los instrumentos de mi colegio también, se podría decir. ¿Qué te llamó la atención para hacer una carrera con músico? Bueno, desde chiquita jugaba con ollas en mi casa, con las escobas pretendiendo que eran guitarras y llegué a tocar desde pandereta hasta trompeta en la banda de mi colegio. Y siempre me llamó la atención la música cuando veía los conciertos, tanto de música clásica como de música contemporánea. Yo me veía ahí, en una vida futura, cuando sea mayor. Y nada, el apoyo de mis padres. Bueno, en realidad, muy pocos padres te dicen, hijo, ¿quieres estudiar música? Creo que en muy poca familia se da. Tú tuviste esa suerte y entraste al conservatorio. Sí, me preparé, tuve poco tiempo para prepararme, en verdad. Y bueno, di el examen y todo dio positivo. Ingresé y estudié. Percusión, si no me equivoco. ¿Por qué percusión? Bueno, como te contaba, yo tocaba varios instrumentos en la banda de mi colegio. Entonces, yo tenía la errónea idea de que en el conservatorio te enseñaban todos los instrumentos. Pero no era así. Tú tenías que escoger una especialidad. Entonces, yo cuando vi la especialidad de percusión, vi que dentro de la especialidad de percusión había, pues, silófono, marimba, vibráfono, timpan y batería. Entonces, dije, yo quiero esto. Solamente porque tenía la mayor cantidad de instrumentos. Porque hay una gran masividad de instrumentos. Sí, porque yo quería todo, ¿no? De ahí, a los 18 años viajas a Japón. ¿Cuál fue el motivo de tu viaje? El motivo de mi viaje fue mi enamorado, que tenía que viajar allá por motivos familiares. Y yo me fui atrás de él, por así decirlo. Y terminamos casándonos. Él también es músico. Y terminamos tocando allá. Yo era baterista de sesión, grababa, daba clases también en diferentes estudios de música. Y enseñaba también cajón peruano. Participaba en diferentes festivales para japoneses, en su mayor parte. Y esa fue la vida que tuve allá. ¿Regresaste al Perú en el 2015? Sí, regresamos a inicios del 2015 y fue empezar de cero. ¿Qué tan difícil es empezar de cero siendo músico y siendo mujer en el Perú? Es súper difícil, porque siendo músico es complicado, porque como todo hay, se podría decir, todo es conexiones, todo es amistades. Yo no conocía, tenía mis amigos de la época del conservatorio, que muchos siguen haciendo música clásica. Yo ya no quisiera, yo no quisiera regresar a la música clásica, porque descubrí que no era mi lado, no era la línea que quería seguir. Fue difícil tener que reconectarme, tener que salir a conocer gente. Como mujer también, fue complicado, porque a veces no se cree mucho que una mujer puede tener un buen nivel musical. Si no eres cantante, entonces, ¿qué haces? Si tocas batería, a veces escuchas comentarios de, mira, para ser mujer tocas bien. Bastante sexistas a veces un poco. Sí, en verdad, bastante de eso hay aquí. Fue difícil, en verdad. Pero tocas un género interesante, jazz y fusión. El jazz es una música que te llega al alma, que transmite mensajes de vida. ¿Por qué elegiste ese género? Elegí estudiar jazz en Japón, porque no llegué a estudiarlo aquí. Entonces, era lo que me faltaba, y cuando llegué a Japón busqué un profesor que me dé clases particulares. ¿Y por qué con la fusión? Porque, en verdad, el jazz no tiene límites. Es uno de los estilos de música que no es muy cuadrado, que digamos. ¿Y se hace de uno de los estilos bases para todos los estilos de música el jazz? Bueno, sí, es que es muy libre, ¿no? Justamente. O sea, todo lo puedes yacear, y el jazz lo puedes llevar a todo también. Entonces, eso es lo que me gusta mucho. Tu último proyecto es tu disco In Out. Sí. Es un disco completamente instrumental al lado de Omar Rojas. Sí. ¿Qué puede haber en este proyecto? Bueno, con Omar, que es bajista también actual, bueno, y por muchos años también lo ha sido, de Ian Marco, nos conocimos el año pasado, y en verdad surgió muy espontáneamente. Fue como, yo le dije, oye, ¿por qué no nos grabamos algo? No sé, por pasar el día, ¿no? Para conocernos también musicalmente, porque una cosa es tocar el tema de alguien, y otra cosa es, pues, simplemente improvisar. Y así es como nos reunimos, y ese mismo día se grabó, se hizo una canción, se grabó un video, y poco a poco fue como, ¿por qué no damos clínicas? ¿Por qué no hacemos más? Y así es como salió In Out. ¿Y por qué un género, o por qué un estilo únicamente instrumental? Porque queríamos hacer algo que solamente tenga como instrumentos principales el bajo y la batería. Entonces, sí, queríamos que sobresalga eso, y que no haya pues algo que, bueno, no que no haya algo que la gente se vaya aparte, sino que a veces la gente más que nada se centra en la voz, en lo vocal, y deja de lado un poco instrumentos de base, como son el bajo y la batería, y a mí me gusta, me gustó la idea de que, si vas a escuchar esto, tengas como instrumentos principales el bajo y la batería, y te concentres un rato en ver qué más pueden hacer, aparte de acompañar a un cantante, por ejemplo. ¿Vas a tener una gira con Yamarco en Estados Unidos y Europa? Sí, vamos a estar del 12 al 21 en Estados Unidos, de febrero, y del 24 de marzo al 3 de abril en Europa. ¿Qué esperas de esta gira? Bueno, en verdad es la primera gira larga que voy a tener, y con Yamarco, así que nada, espero poder compartir a todos los peruanos que estén allá, que de cierta manera extrañan pues a Perú, así como cuando yo estaba en Japón también, y poder compartir un momento agradable con ellos. ¿Qué consejo le darías a los músicos mujeres que hay acá en el Perú, que quieren decidir estas carreras? Bueno, que la música, como cualquier carrera, es una carrera prometedora, pero que como toda carrera, como toda línea que queremos hacer, que queremos seguir, tenemos que esforzarnos un montón. Les recomendaría que no se dejen guiar por los pensamientos que a veces hay en nuestro país sobre que las mujeres somos menos o podemos menos, sino que al contrario, nos tomemos de eso por demostrar que en verdad somos iguales y también podemos desarrollarnos en las artes por iguales que con los hombres. Gracias Gisela, ha sido un gusto por acá tenerte, espero volver a verte, esperemos volver a escuchar tu disco, por favor manda saludos a todos tus fans y promociona tu disco. Bueno, sí, este es el disco In Out que tenemos con Omar Rojas, pueden adquirirlo a info.lasoteamusic.com y nada, pueden seguirnos en las redes también, a mí como Gisela Yurfa y a Omar como Omar Rojas, también está la Soteamusic donde estamos grabando, yo estoy participando a veces también como baterista y nada, vamos a estar posteando las presentaciones que podamos tener, vamos a posiblemente grabar, seguir grabando también y nada, que puedan apoyarnos, que compren el producto nacional y nada, gracias por mirarnos. Gracias Gisela, ha sido un gusto, me ha sido un gran gusto. Gracias por ver.